Saludos cordiales a lo que es ser humano en la Tierra del Universo Que hacer este video por cualquier medio cibernético Estoy aquí en Taco Bell frente a Walmart de Coto Laurel en Ponce Acabo de llegar de un taller de Google Earth que tuve en el Hotel Sheraton en San Juan En el Hotel Sheraton, digo en el Sheraton Convention Center y el Sheraton del Río San Juan Ahí se nos enseñaron varias herramientas de cómo utilizar Google Earth y cómo utilizarla para nuestros estudiantes Pero no quiero hablar de herramientas de Google Earth Yo quiero hablar sobre una maestra que realmente la admiro No sé el nombre, no sé de qué escuela es Pero esa señora, a pesar de sus impedimentos, está ejerciendo como maestra Y está ejerciendo y está trabajando y está viajando y estuvo viajando estos cuatro días que duró el taller Desde un pueblo lejano, si no me equivoco a este Yabucoa, a San Juan A esa señora le faltaban las dos piernas, tenía dos prótesis en las piernas Tenía diálisis en uno de los brazos y el brazo derecho fue operado tres veces No puede cerrar la mano, tiene muchísimos impedimentos y no ve por nada Sin embargo sigue ejerciendo como maestra Sin embargo yo veo estudiantes que dicen Hay mister, hay que escribir mucho Hay son mucho mister Teniendo las dos manos, las dos manos que Dios nos dio Dos buenas piernas, buena salud, buena vista, buen olfato, buen oído, buena inteligencia Y se quejan por trabajo Y esta grandiosa maestra, que no sé el nombre pero jamás se me va a olvidar su cara Y jamás se me va a olvidar la historia que ella me hizo para lograr ser maestra La historia que ella me contó para ser maestra, mejor dicho Todo lo que ella tuvo que pasar de salud Y todavía sigue dando clases Todavía quiere producir, quiere trabajar y quiere dar por su país Y hoy día cualquier persona le mete una feca al seguro social Para coger seguro social y vivir de cuentos sin trabajar Y que lamentable que todavía existan personas Que quieren engañar al gobierno, no quieren trabajar Sin embargo esta señora, que verdaderamente la admiro, la admiro y la respeto A pesar de que como dije, le faltan las dos piernas, tiene dos prótesis Tiene diálisis, o sea que le sacan sangre para limpiársela porque sus riñones no funcionan Su gran socio de hecho fue perdada varias veces y no es por un ojo Todavía ejerce como maestra de estudios sociales Y un joven de hoy día, un estudiante de hoy día, se queja por escribir dos pizarras Se queja por pensar, hasta por pensar se queja y por analizar se queja Entonces yo me pregunto, ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy día? ¿Y por qué no quieren sacrificarse para obtener su grado? Y no quieren sacrificarse para labrar un buen futuro para nuestros hijos Sin embargo prefieren enseñarle a los nenes a meterse gelojes en la boca para robárselo Esconder las cosas en la ropita del nene, en el coche del nene desde pequeño Señal a la ropa, la sede sonesta y deshonrado Y esta señora con su inmensa honradez, trabajando para educar a nuestros hijos Desde Taco Bell, Walmart de 11, en la carretera 14 Con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias Gracias